Este programa es presentado por Abogado José Guerrero, Don Pandoral, A Fuego Lento Restaurante, Orlando Salón, The Rejuvenation Bar Spa. ¡Adiós! Y por supuesto nuestra aplicación sigue a su disposición, vamos a pedir a los chicos que nos pongan el código QR recordándole que está totalmente gratuita para que usted la pueda bajar y así juntos podamos vencer la censura. Otra manera de apoyar a nuestra casa VTV es que si usted está viendo la programación por el canal de YouTube, los invitamos a hacer la suscripción. ¡Mira, mira! A ver, véngase a la pantalla con nosotros. ¡Es gratis! ¡Es aquí! ¡Aquí abajito! ¡Es gratis! Usted no va a pagar nada por hacerse suscripción. Ahí va... Y ya. Y eso nos ayuda a nosotros a saber y conocer cuántos de ustedes están conectados con nosotros. Así es. Y a poder servirles mejor. ¡Mi teacher! Bueno... A ver, a ver, a ver, el mismo Chávez, cuando se vio acorralado, él también firmó, la cual aceptó. Y era de su puño y letra. Y después dijo que no, que no, que no valía porque había sido obligado. No, de una computadora que uno no sabe que le metieron a una máquina de escribir y ese fue puño y letra. Bueno... El caso es que ganó el 28 de julio el señor Edmundo González Urrutia, que el mandato del pueblo va con el señor y que el señor dice que está más firme que nunca. Pero más de lo que uno pueda pensar u opinar, la neoratura nunca falla. Así que tal si entramos a verdades... Y mentiras. Vamos. Agradezco a los representantes del Parlamento Europeo por la discusión que han decidido dar en esta Cámara sobre la grave situación que atraviesa Venezuela. Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo. Vivir en libertad y democracia bajo un Estado de derecho. Al agradecer esta invitación del Parlamento Europeo y haciendo particularmente extensivo este agradecimiento a su presidenta, la eurodiputada Roberta Metzola, quisiera comenzar justamente... Muy importante darnos cuenta la diferencia del lenguaje no verbal de Edmundo González Urrutia ante la primera declaración que dio desde España y esta que está dando en este momento. Muchos preguntaban precisamente por qué Edmundo González Urrutia tiene las manos abiertas en aquel primer comunicado. Y es cuando tú estás como a la espera de lo que puede ocurrir, a la espera de los movimientos que pueden empezar día tras día. Y eso hace que el lenguaje no verbal sea de alguna manera distinto. Ahora Edmundo González Urrutia se siente mucho más seguro. Tiene como más dominio del documento del papel. Quiere decir que las reuniones y los elementos que él ha podido estudiar o ver con referencia a la situación de Venezuela y los acuerdos internacionales van a su favor. Uno tiene como ese dominio de los papeles o de los documentos cuando tiene certeza. Vamos a darle un ejemplo. Cuando usted va a una embajada, va a aplicar para una visa y usted es aprobado, inmediatamente usted va a reaccionar con el documento de manera distinta a cuando está aplicando. Dos referencias importantísimas del señor Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ya aceptado además por la comunidad europea. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales y pasamos a otro tema que ustedes, por supuesto, insistieron a través de las plataformas digitales. ¿Qué tal si vemos el video y analizamos juntos? Algunos que a lo que se han dedicado es a blanquear la dictadura de Venezuela, tipo zapatero. ¿Venezuela es una dictadura? ¿En un lugar en el que al líder de la oposición o la líder de la oposición se le impide presentarse a las elecciones, ¿eso es una dictadura? Si se hace una campaña amenazante para ocultar la campaña de la oposición, se les niega la aparición en los medios públicos, si se amenaza a la población con una guerra civil y un baño de sangre, ¿eso es una dictadura? Si se da vuelta al resultado electoral que han arrojado las urnas, ¿eso es una dictadura? Si se persigue y se reprime a la población con más de... Y Nigo Fernández, obviamente representante del Senado, pues ha dado un momento bien valioso para nosotros los venezolanos y, por supuesto, para la comunidad internacional. Porque es que hay que tener claro que en el mundo hay elementos que hablan de democracia y elementos que hablan de dictadura. Y que es muy fácil, además, identificar las dictaduras que hay en el planeta. Y, obviamente, él hace la referencia a lo difícil que se vive en Venezuela, que si es o no es, levanta la cabeza, abre los ojos, busca la afirmación, además, masiva en el Senado. Y lo más impresionante o lo más agradable, no sorprendente por manera negativa, sino sorprendente en línea positiva, es que se escuchaba masivamente los gritos de la palabra sí, con referencia a las señales que tiene el régimen de ser una dictadura. Es que cada día, por supuesto, esperamos que las máscaras del régimen sigan cayendo y que la comunidad internacional se siga pronunciando. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales. Pero lo cierto es que Jorge Rodríguez, como dice de mi pueblo, hay tutú. Yo puse un video ayer y la gente como que le gustó y él me dio más letra hoy. ¿Qué tal si vemos el video y analizamos juntos? En algo con lo que yo no estoy de acuerdo. No existe. En el mejor de los casos para usted, y es mentira, y es mentira, no me obligue a mostrar las pruebas. Porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted... ¿Qué tal si te obligamos a que muestres las actas? Y no voy a dejar de decirlo. Y no voy a dejar de expresar la necesidad de todos los venezolanos de que tú muestres las actas. Que el régimen las muestre. Y se le pueda hacer la auditoría necesaria, correcta, para poder llamar al señor Nicolás Maduro como ustedes lo llaman. Pero repito, y pongo acento, en que el señor Jorge Rodríguez está chorreadamente nervioso. Y que su risita irónica se ha borrado. Dejen su comentario a través de las plataformas digitales porque ustedes siempre tienen la última palabra. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!